Amigos, me encuentro en En Busca de Cosas Paranormales y spawneamos en este mapa dentro de una jungla con bambú ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Algo me golpeó? ¡Es el esqueleto! ¡Y está bugueado el sonido! ¡No me la puedo creer! ¿Pero por qué siempre se me buguea el sonido? Tengo bastantes videos en los cuales siempre pasa lo mismo Es bastante extraño y casi todos coinciden cuando es en busca de cosas paranormales ¡Uy no! Tengo que salir de esta parte que los esqueletos no me dejan en paz ¿Hay iluminación acá enfrente? No me la puedo creer, están creepers, arañas también, todos los alrededores están rodeados de mobs ¡Para allá también! ¡Son tres zombies! ¡Hay una aldea! ¡Miren! ¡No me la puedo creer! ¡Está una cruz invertida también aquí! Pensé simplemente que iba a ser lava, pero no, miren esto ¡Y allá al fondo está una aldea la cual voy a explorar ahorita! ¡Oigan! ¡Se derramó esta parte de la cruz! ¡No! ¡A ver! ¡Uy! Ya están mirando los mobs No sé si explorar esto o irme directamente hacia la aldea Pero no me quiero quedar con la duda y aparte tampoco dejarlo a ustedes con la duda de qué es lo que me podría encontrar ¡Uy! Debajo de la cruz Ya saben que a mí me gusta explorar siempre Donde están cruces, donde hay L's O cualquier otro tipo de cosas Que sea parte de en busca de cosas paranormales Ok, tenemos aquí los bloquecitos Son once, perfecto Vamos a estar tapando aquí Muy bien Y vamos a explorar un poco hacia abajo ¡Esperen! Me pareció haber escuchado algo, pero como el sonido está bugeado Simplemente fue imaginación o quizás algún mob que había pasado ¿Qué es esto? Ok Simplemente es agua No me la puedo creer Por un momento pensé que iba a ser otra cosa Vamos a quitar bloques Porque no quiero quedarme mucho tiempo aquí abajo Quizás hay bastante agua O una cueva con agua Porque normalmente nos podemos encontrar ese tipo de cuevas Yo lo que quiero ahorita simplemente es explorar Tenemos cinco bloques de arena roja Y terracota naranja, otros más Ok, con estos 19 ya vamos a poder salir Vamos a salir para la parte de afuera Que todavía falta explorar la aldea No tengo ni idea de qué cosas me voy a poder encontrar Pero vamos a ir a explorar Un momento Yo asesiné a los mobs de aquí O fue el ruido que escuché Y antes de que venga el creeper hay que comer Vámonos rapidísimo Porque están spawneando mobs Aparte estos zombies De aquí del desierto miren Hasta con armadura y todo Y siguen spawneando Y al parecer Hay bastantes mobs por todos lados No sé si está el modo difícil la verdad No revisé Y miren allá Está Una casa esta del club de matones Ok Podríamos ir a explorar ahorita para allá también Uy camello Me asustó por un momento el camello Vamos a estar explorando los cofres Si es que hay Ok Están durmiendo estos aldeanos Hay un poco de pan Perfecto Simplemente había pan A ver por acá A ver si hay más cofres No, no hay cofres aquí Tengo que saquear todo esto Y después nos vamos a ir para la parte aquella Donde está aquella casa Un momento un zombie le está pegando a otro No me la puedo creer No es un zombie normal Miren esto What the fuck Y golpeadlo a los demás mobs Ahí viene para acá No me la puedo creer ¿Qué es esa cosa? O creo que nada más le hace daño a los mobs Al parecer No, a mí también What the fuck Pero yo me estaba cubriendo No, no sé si tengo el comando de Kevin Vector Y Bloodstiff Asesinó a Mega Guapo Aquí está Vamos a golpearlo Aprovechando Y miren, me voy a cubrir Me estoy cubriendo Vamos a cubrirnos Sigo cubriéndome No, rompió el escudo Es bastante fuerte De un solo golpe rompió el escudo Es imposible eso Otros mobs A los que me he enfrentado Tienen que golpear hasta 10, 15, 20 veces Vamos No Lo tengo que asesinar Si se va a poder Le voy a dar bastantes golpes No me la puedo creer La manera que se me ocurre Para poder darle golpes Que se vio ahí Algo bastante rápido Aparte de que Tiene bastante poder Se puede como teletransportar No Lo vieron Asesinó al gatito que estaba ahí Vamos Por haber asesinado al gato Y a mí también dos veces Vamos Y ahorita si se hace 10 Espero que se esté quemando también Uy Pensé que lo había asesinado Hizo como un efecto Como si se hubiese caído Pero Simplemente estaba fingiendo Y lo que me voy dando cuenta ahorita Es que tiene los ojos como Herobrine también Pero tiene un aspecto bastante extraño No sé si es su boca O simplemente Es que está bastante extraño Es un hueco que tiene ahí Qué extraño, ¿no? Parece que tiene bastantes dientes también Ya le estoy dando bastantes flechas Y al parecer No sé si le estoy bajando vida No tiene como una señal así de vida Pero le voy a seguir tirando flechas Vamos Aprovechando que ahorita Uy Vieron Parecía como que lo había asesinado Pero No se puede Quiere entrar, ¿verdad? Vamos a lanzarle más flechas No Se tronó al zombie este Vamos Se está haciendo de día Vamos, vamos Sal, sol Sal más, sal más Quiero ver qué le pasa Cuando se hace de día ¡No! No me la puedo creer También asesinó al camello ¡Vamos, zombies! ¡Ataquenlo ustedes también! ¡Aldeanos! ¡Váyanse, aldeanos! No se preocupen por los zombies estos Preocúpense por esa cosa ¡Vamos! Y no le pasó nada ¿En serio? Es de día Y no le está pasando nada ¿Qué más puedo hacer? ¿Y si intento huir? ¿Será que es muy rápido? ¡Vamos! ¡Ya sé! Voy a la casa Del club de matones Y no creo que a aquellos Les pueda hacer daño ¡Vamos! Tengo que ir No me la puedo creer Empezó a llover No me gusta cuando está lloviendo Creo que no se puede meter al agua No, se quedó allá Vamos a quitar la lluvia Rapidísimo Y lo hacemos de noche ¡Listo! Pero esa cosa No viene Tendré que ponerle Una especie como de camino ¿O me la puedo creer Lo que voy a hacer? Pero le voy a hacer Un camino Aunque con estos bloques De arena No voy a poder A ver Tengo seis Nada más ¡Uy! A ver Zombicito ¡Se metió ahí! Me hubiera gustado Tener TNT No tengo Si le prendo fuego Vamos a prenderle fuego A todo Para que se queme No se está quemando No me la puedo creer ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Se está quemando Necesito juntar bloques Para poder hacer un camino E ir a la casa Del club de matones Para ver si me ayudan ¿Y si quito estos? No tengo ningún hacha Para poderlos quitar Más rápido Es que tiene que funcionar Algo para poder vencer Al blo de Steve ese Pensé que no me iban a dar Estos bloques Pero sí Y no nomás está el blo de Steve Están todos los demás mobs ¿Pero dónde está? Tengo miedo, ¿eh? Que me vaya a atender A algún tipo de trampa O algo No, hay bastantes mobs ¡Vámonos! Ya con estos Me va a alcanzar Para hacer un camino Ok, ponemos estos Seis que tengo ¡No! Lo estoy poniendo mal ¿En serio, esqueleto? Ya no tengo escudo Pensé que todavía lo tenía ¡Vamos! Ahora sí Vamos a poner estos 22 ¡Perfecto! Tiene que funcionar esto, amigos Vamos a seguir poniendo El caminito Ok, quitamos este Es contratiempo esto ¡Ahí está! ¡Tiene que funcionar! ¿Pero dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Será que está aquí? No, ¿verdad? No creo ¿Para dónde se fue? ¿Será que está asesinando a otros mobs? No tengo ni idea ¿Dónde está el blood, Steve? Llevo un rato buscándolo Y no lo encuentro A ver, esqueleto Contigo no es el problema Ni contigo tampoco, creeper ¡Uy! Si me hubiera explotado ese creeper Muere instantáneamente ¡Un momento! Con razón no lo encontraba Son dos ¡Vamos! No sé Estaba invocando al otro al parecer ¡Vamos! ¡A que me sigan! ¡Que me sigan los dos! ¡Vamos! ¡Si van a poder venir por aquí! ¡Oh! ¡Si se puede meter al agua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Es que me está siguiendo uno nada más! ¡Me tienen que ayudarlos! ¡El club de matones aquellos! ¡Vamos! ¡Tengo que escapar! ¡No! ¡No te distraigas con ellos! ¡Vamos! ¡Ya he batallado bastante Como para que no funcione esto! ¡No me la puedo creer! ¡El otro está en el agua! ¡También quiere venir para acá! ¡Que se vengan los dos! ¡Vamos! ¡Me está siguiendo! ¡Perfecto! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Se quedó ahí! ¡Tiramos una flecha! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Que lo ataquen! ¡No! ¡Todos se vienen contra mí! ¡Oh! ¡No me la puedo creer! ¡No, no, 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 no! ¡Y no están atacando al Blood Steve! ¡Me quieren atacar a mí nada más! ¡No amigos! ¡Tengo que enfrentarlo! ¡Vamos a enfrentarlo! ¡Ya casi se muere! ¡Vamos, me quito! ¡Tira un golpe y me quito! ¡Vamos! ¡Golpes críticos! ¡Vean todos los golpes críticos que le estoy dando! ¡Son bastantes! ¡Aquí tiene que morir! ¡Miren esto!